De un solo Ay Dios mío Ay mil disculpas ahí que se me cortó el video señores Pero eran dos minutos nada más No pues si mire mucha Le estamos contando verdad en la cosa de ayer Bueno si usted va a ver los videos ahí Yo creo que ya los vio porque Ya pasaron verdad No fíjese que nosotros ayer fuimos a dejar el estrés allá por el río Porque a mi me gusta zambutilar en el río O sea que me la zambuta Para picar pues Yo estaba en la canoa La niña aquí de aquí de este Chilillo seco que tal Y la niña aquí la señora producciona Si no hubiera ido yo No hubiera hundido eso No lo hubiera sacado Y mire pues nosotros Nosotros no No pasábamos el mismo puesto en la lancha ¿Sabes por qué? Es que estaba muy pacho Por eso que no se podía Mover la lancha Como que estaba un trozo debajo Y estaba muy pacho en el lodo Entonces por eso nos habíamos quedado trabados ahí Y si supiera Si supiera O sea bueno Usted tiene que ver el video Se lo recomiendo ahí Tiene que ver el video Bueno si no es que ya lo vio No hombre pero Mira pues Nosotros decíamos Decíamos Decía andamos uno Decíamos Decía andamos un hombre Decíamos nosotros Y qué puchica Hacía el hombre Le dio más miedo O que a ver qué No lo vamos a decir Hasta que miren el video Cómo fue que Chauber Le pasó a Chauber Cágue Le digo yo Chauber un lagarto Le digo yo No pero ya no he visto Ya Ya no he visto los videos Ya Pues sí pero No pero si Chauber estaba reempujando la lancha Y la Jessica como siempre es pícara malilla Le dice Chauber un lagarto Y Chauber grita No hombre Mirado Mira hubiera visto Cómo se montó en el volado Como queriendo Como miedo A gentilla Sí No se vio dejar el lagarto Es una grieza Sí Ahí le rompió Un trasmayo Lancha Así No le tenía Paz en el cuerno Ay no pues entonces Quizás por eso estábamos trabados allí Quien quita estaba el animal abajo Pues sí El animal les estaba jalando a la volada Y nunca la El lodo que estaba Pachito Y como esta estaba en la punta Entonces Es que a mí en la punta Me gusta Pachito Es que a mí me gusta el tronco Es que se lo hayan pasado A ver Pues sí Por eso Estaban adelante No hombre Estaba la Jessica Que estaba la Nayeli Y la Patty Adelante Y ahí Pero usted me decía Aléjese de las bichas Para que grabe Sí ¿Cómo yo misma Hacer hasta allá? Pero yo nunca había visto Yo nunca había visto A Chauber así Todo enojado A todo así Pero yo Pero viera Véngase con paciencia No Pero vos no tienes paciencia Porque ya estaba bravo Solo porque la volada No salía Vaya creer Bravo Estaba Ya tuvimos casi 15 minutos No podíamos pasar Ya tuvimos más Pero en la mitad Grabamos tres videos Allí Dando Dándole Dándole Para trabajar No Pero los demás No lo grabamos Porque iba a estar Demasiado aburrido Pero si supiera Ay no muchachos Yo mejor Yo gracias a Dios Digo cuando me tiré De esa lancha Yo guarde Ay no es peligroso Yo le decía a este hombre Pero como Él está en un tronco Se ponía ahí Miren Que se agarra Empujarlo Hasta que al final O como dicen Que con otra cabeza Te ayudan más Entonces yo me levanté Y les ayudé a menear Y ahí salió la lancha No se mueven No se mueven No se mueven Volado Pero eso Es lo único Que hiciste vos Lo único Sí Me hubieras sentado La próxima me voy a sentar Y no voy a menear Ni les voy a ayudar Ya van a ver Y la pati Los estaba meneando también Y era la más chillona Miedosa Ay vámonos muchachos Que vámonos muchachos Los están asustando Yo te estaba ayudando Pero aquel salió enojado Que decía Que mejor Lo iba a hacer Y después vos Y ninguna En las trejas Funcionamos Hasta que ya después De último Cuando el chover salió Sí Ya salió la lancha Y ahí derremaste Vos donde picaste Donde te metieron la vara No te acuerdas Por eso Dérremaste más rápido Porque le metieron la vara Te la destrabaron Si vieras lo que hizo Ayer en la huerta La Jessica ¿Qué hice para te contarnos? No Ahí tienen que ver los videos No Aquí anda robando Los ayotes Ufa La Jessica No ¡Santo! Ay Ahí están unas cositas Dicen Callate Callate niña Callate niña Olimpia Niña Olimpia Niña Olimpia Ustedes sí me pueden Diferentes Niña Olimpia Ayer me llamaba La niña La niña Barrios Me andaba diciendo La niña Barrios Me dice Este Ahí vi que estaba Siguiendo un video En TikTok Que bien Bien calladito Lo llevaba Con el video A chover No lo han visto Bien calladito Lo llevaba Y cuac Me dice La noche me escribió Pati me dice Espérale Mandame el pedacito del video Que grabamos ayer No me tiró el pedo Me dijo Dije Lo mandé Y yo lo estaba viendo Pero yo me reía Bien galamba Hasta te puso así de bombe Jessica Y la luz Y la luz Y le dijo así Y cuac Yo creo que es bello Y entonces Pucha Cacochina Yo no me he tirado nada Ay Llame Cuuerza Hasta el video Vamos a salir Vámonos pues Si uno le tira Un dope Es por ganas Voy a ir a traer La leña ¿Cuándo va a tirar Un dope? Nunca Bueno pues entonces Vamos a ir rumbo A hacer ¿Por qué? Todo agarra Peor o vos Porque vos las cositas nuevas De las niñas Me vas a agarrar Vas a creer vos Yo si peleo Por eso mira Es la camisa de la distana Que estaba manchada Pero así se la ponía Y miren Sí da cólera Espero que le agarren ropa nueva Bueno niña Graciela ¿Cómo está niña? Por aquí Por aquí Gritándola Tomiendo manzana Pucha La chica se da buena vida Gracias a mi padre Gracias Pues sí Nos vamos niña Cuquita Niña Cuquita Vaya a subirse allá A bajar una uva Vámonos para allá Niña Cuca Sí mire Estas bichas Por quemar la palma Como están construyendo Ahí Vendiendo la cocinita Entonces Vámonos niña Cuquita ¿Qué? Ya se venía ¿El que ya se venía? Me he volado Niña Cuquita ¿Qué no le dije a la niña Cuca? ¿Le falta cuando no vengo? ¿Qué falta Lo vamos a hacer? ¿Le vamos a Lo va a hacer? Ni la hemos mencionado ayer Oye Es cierto Vámonos Ni la hemos mencionado ayer Dije que Falta les hago Ay que rico Ay que rico Demi le creo Sí, sí Mira Vos lanza Vos lanza Usted es la que está hablando Ustedes que sí Comen unas boladitas Dice ¿Me llaman uvas silvestres? Sí Son uvas silvestres Uvas silvestres Miren Es que no las conocía Algunos que no saben Es el agua Los pajaritos Si las comen Agarra el bolado No lo amare Porque Vamos Escogidas son buenas No son tan Ceterques Pero las verdes Sí, las que están bien Maduritas Si son ricas Pero ya las que están Entre Maduras y verdes Están ceterques Vámonos pues ¿Con qué son buenas Con salva? Con geladas También sí Son ricas Con sal Y limón Y chilla Se las recomiendo O sí Ni las verdes Se sienten Teterques Niña Y siempre Los cirufanos Se les vienen Para usted ¿Creen que me aguanta? No Yo no sé Si le va a aguantar No le aguanta Usted fija que sí Pero no ya No se abren Ni aguanta Y es verdad Que ya no iba a venir Ya no iba a venir No Le mandamos besitos Para todos A despedirme Vengo